Hola, en este vídeo os vamos a explicar cómo podemos poner la correa de seguridad al mando VR de Samsung. En un principio hemos recibido el mando sin la correa, así que procedemos a abrir ese pequeño hilito que nos hemos encontrado y que al principio no sabíamos para qué servía, y lo abrimos con suma de delicadeza y extraemos la correa. Ahora, procedemos a quitar la carcasa donde vienen las pilas del mando, que ya hemos metido con anterioridad, y justo ahí hay un pequeño agujerito que vamos a enfocar, donde tendremos que meter el hilito hasta que haga tope y quede enganchado con una pequeña pisagrilla. Le damos un par de vueltas para endurecerlo, quizá es como cuando enhebras una aguja, ya hemos metido el hilito y ha hecho tope, tiramos y cerramos la carcasa. Todavía no hemos acabado. Nos viene un botón al final de la carcasa que deslizaremos hacia arriba para que nuestros alumnos metan su muñeca, en este caso la mano derecha, y deslizaríamos nuevamente el botón hasta ajustar a la muñeca. Debéis daros cuenta que este mando puede configurarse tanto para mano derecha como para mano izquierda, y eso es importante en función de si tenemos un alumno diestro o zurdo. Luego también tenéis que daros cuenta que tenemos en el mando el volumen, el inicio y ir para atrás, además del mando del ratón y un pequeño gatillo que nos servirá para hacer clic y dar ok a un montón de aplicaciones.